Ahí viene uno. Manu, ¿qué hago? Pasa uno. Frena. Frena acá. Deja que pase. ¿Seguro? Sí, apretá el embrague. ¿Está? ¿Hice bien lo que dice? Sí. ¿Doblo para acá hace un poquito? Sí. Ahí está. De nada, señor. Arranca despacio. Bien, bien, bien. Voy, voy, voy. Ay, casi choco el gol. No, no, no. Está re lejos ese gol. ¿Seguí? Ahí ponés segunda. Ahí vas bien, dale. ¿Por qué haces así? Dale. ¿Estás como señor por las dudas? ¡Ah! Ay, lo siento, chico. Poné tercera. No sé cuándo vas a llegar a tu casa, ¿eh? Porque tengo miedo. No, eso se me pega mucho. Dale, derecha. Para, amiga, no puedo hablar. No es que no puse la señal. Ay, tocó bocina. Ay, no es que bocina ni toqué. Dale, dale. Dale, poné tercera ahí. Ahí, ahí poné tercera. Ahí, embragá. Bien, ahí. No, espera, si me va a chocar. No, mano, mano, mano. No, derecho, ahí vas bien. Ahí está. No, no. No.